Aún ni siquiera ha salido el sol y los pescadores comienzan a llegar a este hermoso lugar, con la ilusión de tener una excelente jornada de pesca donde podrán capturar especies como bonitas y barracudas, o con un poco más de suerte algún curel o curvina que para un pescador de orilla se convierte en un grande trofeo. En muchos casos, encomendándose a un ser divino, proceden los pescadores a realizar sus primeros lances, utilizando diferentes tipos de señuelos, casi siempre dependiendo de qué tan buenos les han resultado en días anteriores de pesca. Este es uno de los lugares favoritos por pescadores locales y extranjeros que vienen a este lugar única y exclusivamente a pescar. Esta es la pesca mis amigos, esta es la pesca prendida acá, prendida acá el gomba, prendido los tres acá miren, eso, me lleva. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Jálele! 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 Así que esta se va a catch and release por falta de pruebas, está pequeñita, está pequeñita, así que esta se va a regresar al agua. A ver, espérate, espérate chiquita, espérate chiquita, ahí está, ahí va. Y se mireó, se mireó, se mireó, se mireó la bonita. ¡Vámonos! ¡Vámonos riqui ricón! Ahí está, adiós. Ahí está la emoción mis amigos, esta es la emoción de la pesca aquí en el campo 7, miren, todo el mundo prendido. Chulada de pesca. Miren cuántos, uno, dos, ya salieron tres, más otros dos, tres que están prendidos. Miren. Tanto aquí, como de este lado. Ahí disculpen la toma, es que estamos lejicisísimos, miren nomás, ¿dónde andamos? Miren nomás, miren, 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 miren. Se andan los compitas tirándole también. Y allá a lo lejos, bien prendidos todos. Ahí el camarada de amarillo, ahí va sacando su mega jumbo. Pasó la mancha de bonitas y todo el mundo se prendió, mis amigos. Gracias a Dios, bien bendecido nos vamos. Pura jumbo. Pura jumbo, y aquí en la cubetona, y acá, y acá en la hielerona. Gracias a Dios, muy buena pesca. Ahí con su permiso, mis compitas, ahí con su permiso. Estamos aquí, cocinando, cocinando unas bonitas. Ay, nomás, ay, nomás, que si van a querer, miren. Vámonos, Ricky. Ahí estamos mis compitas, saludos, buen día. Por lo general, a finales de agosto y a inicios de septiembre, la temperatura del agua comienza a subir, y grandes cardúmenes de sardina y macarel empiezan a llegar a estas costas rocosas, atrayendo consigo grandes depredadores, como lo son los jureles, barracudas, bonitas y curvinas. El Campo 7 es un sitio que se localiza en el municipio de Ensenada, en Baja California, México. Si quieres conocer este hermoso lugar, te invito a teclear en tu buscador de sitios, 7 Minas Campo Turístico. Pues mis amigos, así terminamos este video, así terminamos esta aventura, con los amigos, los muñecones, con el compita José Hernández, el compita Miguelón Romero, y el compita Alex Espinosa, y su servilleta, el compita Ardi San Quintín. ¿Sale mi raza? Pues ahí estamos. ¡Hale! El nuevo muñequito, ¿sí será? ¿Sale mi raza? Ahí estamos. El nuevo muñequito.